Abuso de confianza y peculado bancario son los dos presuntos delitos que investiga al momento la Fiscalía Provincial de Loja. Este delito de peculado bancario se encuentra en conocimiento de una de las fiscalías especializadas de esta institución, el cual está llevando a efecto la investigación de carácter integral, es decir, todas las denuncias que hayan sido iniciadas por delitos de abuso de confianza en su determinado momento u otro tipo penal. La investigación se encuentra en indagación previa, de ahí que no se pueden revelar mayores datos sobre el caso, según lo señaló el Fiscal Provincial Marco Maldonado. Los perjudicados, los montos y los patrimonios, esos serán determinados posteriormente cuando la Fiscalía conoce los resultados de toda la investigación, ya que los mismos por su naturaleza son de carácter contable. Pero mientras dura la investigación, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares de prisión preventiva y la prohibición de enajenar los bienes. La prisión preventiva de la persona que se encuentra investigada, que es el señor gerente y representante de la cooperativa. Con cámaras de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Verónica Ordez.